Fundación de músicos chilenos unidos. Nosotros somos The Hot Rockets y esto es Rock and Blues del infierno a sus oídos. Oh, give me a reefer when I get high. Give me champagne when I'm thirsty. Oh, give me a reefer when I get high. Give me a woman when I get low, yeah. I'm sitting right here on my side. You know, it should be no, no when a man wanna smoke a little dope. You know, it should be no, no when a man wanna smoke a little dope. You know, it's good for your mind and relax your body, don't you know? Oh, give me a kiss. Every time I get high, I like to lay down my head on my baby's breast. Every time I get high, I like to lay down my head on my baby's breast. Don't you hug me and kiss me baby Say money waters, you're one of the best guitar solo I wanna get high this morning, baby I wanna make sure that you know my name I wanna get high this morning, baby I wanna make sure you know my name I wanna stay with my reefer I mess around with no cocaine I wanna make sure you know my name I wanna make sure you know my name Every time I get high, I like to lay down my head on my baby's breast Every time I get high, I like to lay down my head on my baby's breast Can't you hug me and kiss me baby Say money waters, you're one of the best Give me champagne when I'm 30 Give me a reefer when I wanna get high Give me champagne when I'm 30 Give me a reefer when I wanna get high Give me a woman when I get loaded I'm sitting right here on my side I'm sitting right here on my side I'm sitting right here on my side Yeah! Yeah! Cuando la muerte está cerca ves la vida entre tus ojos el recuerdo de esa chica que robó tu corazón crece fuerte en tu inconsciente hasta perder la razón cuando fueron miles los errores que te he visto cometer whisky, drogas y mujeres todas eran tu adicción más tu sueño te arrepientes cada vez la deja no partir yo, 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 yo yo, yo, yo 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 me Fueron miles los errores Que te he visto cometer Wiltiones y mujeres Todas eran tu adicción Más que solo te arrepientes De haberla dejado partir Fue muy largo el camino Que te toco recorrer Yo te espero en el infierno Para ver a Lucifer Yo te espero en el infierno Para ver a Lucifer Yo te espero en el infierno Para ver a Lucifer Que te espero en el infierno Que te espero en el infierno Para ver a Lucifer Música 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 Gracias, agradecer también a nuestros amigos de Les Batteliers, que están acá en pocos minutos más delictándonos con su rock punk, con esa fusión tan rica que tienen, encantados de haberlos conocido también a través de la FMSU y en el ambiente musical. Un placer compartir con ustedes el escenario nuevamente, amigos. Gracias a la FMSU, gracias a Audio Música también por esta gestión y Radio Rocato también por todo el power y estar siempre apoyando la buena música. Esto es Días Contados. Una noche lluviosa, Lucifer se apareció. Esa noche lluviosa, Lucifer se apareció. Me pregunto que necesitas una botella de alcohol, por favor. Amigo, tengo que olvidarla, ya no sé qué más hacer. Amigo, tengo que olvidarla, ya no sé qué más hacer. Y me digo, puedo hacer que vuelva, pero tu alma pediré. Aplausos. Música ¡Gracias! Esa noche frente a frente al diablo me encontré Me ofreció fama y fortuna y volver con mi mujer Esa noche en mi diosa, Lucifer me sonrió Porque le dije amigo gracias, pero por algo la dejé ¡Gracias! Esa noche en mi diosa, Lucifer me sonrió Esa noche en mi diosa, Lucifer me sonrió Y desde entonces yo feliz, no tengo fortuna ni mujer Desde entonces no feliz, no tengo fortuna ni mujer Desde entonces yo feliz, no tengo fortuna ni mujer gracias vamos a hacer el último tema cerrar el show para dejar el paso de nuestros amigos Les Batelier que vienen con todo el power también esta tarde muchas gracias a todos por estar acá esta sesión el segundo ciclo de música que parte con todo el power gracias a Radio Rocato y la FMCU audio música nuevamente en el corazón la tienda oficial de todos los rockstar que estamos acá arriba del escenario así que muchas gracias gracias este tema se llama Psychotic Dreams Sadness Loneliness People talking behind my back Sadness Loneliness People talking behind my back Uncheckable feelings around me So I got a drink Heartbeats Delusions Sustain the feeling of the wind Heartbeats Delusions Sustain the feeling of the wind Track costs all over the wind Psychotic Dreams Loneliness The Jeżeli Delusions acial La La Bend die myth ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por acá esta tarde, esta sesión Esto ha sido una otra presentación de Hot Rockets Gracias también a todos por vuestra presencia Carlitos, por la gestión enorme en la FMSU Ha sido un placer estar acá iniciando el ciclo con la FMSU Muchas gracias